El presidente de la transportación urbana de esta ciudad expresa de cómo poco a poco se comienzan a dar cambio en las unidades de transporte. Las unidades pues estamos tratando de modernizarnos poco a poco. Hay algunos vehículos que ya están cumpliendo la vida útil. Esos vehículos en este año son cuatro específicamente los que vienen a remodelarse, como los que están llegando con las tres puertas. Adicional a eso, por ejemplo, aunque estamos siendo golpeados económicamente con eso de los aranceles que han subido, se han incrementado lo que es la canasta básica automotriz, se han incrementado pues en un 15 a 20%. Los vehículos nuevos, las carrocerías nacionales también se han incrementado un 15 a 20%. ¿Esto qué quiere decir? Que sí son empresas nacionales, pero toda la materia prima, todo el producto que ellos son importados de China, de Estados Unidos, de otros países. Y por eso es que encarecen los costos, ¿no? Mientras nosotros mantenemos con la misma tarifa de 25 centavos y subsidiado el 50% lo que es para los estudiantes, para los minusválidos, para tercera edad. Que con el aumento de los respuestos se están dando manotones de ahogado y allí si las cosas tendrán que variar, puesto, conversarán con la señora alcaldesa para poder incrementar el precio del pasaje de silla hurtado. Pero ya con esto pues también estamos nosotros como dando manotones de ahogo, porque realmente todo se está encareciendo, pues el transporte se mantiene en los 25 centavos. Ya muy pronto pues tendríamos nosotros reuniones con la señora alcaldesa, ya el día de mañana tenemos una reunión internamente, el día lunes también, analizar para ver los procesos, ver qué medidas podemos llegar nosotros, porque ahora el municipio es el que regula lo que es la tarifa del transporte urbano y tratar de ver de qué manera nos subsidian como subsidiaba anteriormente el gobierno o a su vez se incrementaría la tarifa de que sería aproximadamente de 5 centavos. En sí la tarifa real debería ser mucho más. Que ya en otras ciudades ya se han dado los incrementos y solo se espera que aquí suceda lo mismo o se cuente con el subsidio como ocurre en otras partes del país. Pero ya en otras ciudades, como ejemplo, como Manta, como Loja, como Cuenca, pues han subido 5 centavos. Se están analizando también en la ciudad de Azogues, una ciudad pequeña que también tiene transporte, pero también se analiza el incremento del pasaje. En la ciudad de Quito no se incrementa la tarifa, pero los transportistas están siendo subsidiados que van desde mil dólares, de 600 dólares a mil dólares el subsidio mensual para la transportación urbana de Quito. Nosotros aquí en Milagro tenemos las mismas unidades que en cualquier otro ciudad, bien sea en Quito, bien sea en Cuenca, y a su vez eso es lo que estaríamos analizando para ya sentarnos a conversar, para hablar sobre la nueva tarifa que habría aquí en la ciudad de Milagro, que, estimo yo, no estaría afectando la economía. Que se recuerde indicar abortado que son ya 12 años, que no se ha incrementado la tarifa de valores en los pasajes de transportación urbana. Son 12 años que mantenemos la misma tarifa. Hace 12 años teníamos un salario básico unificado de 110 dólares. Hoy pasamos de los 354 dólares. Entonces, analicemos desde ese punto de vista que es una tarifa que no estaría afectando a la economía del pueblo milagreño. En igual manera, en unión con los señores taxistas también, para que se pueda incrementar la arrancada del taxista, la parada mínima, como llamamos regularmente. Entonces, todos esos temas estaríamos tratando ya muy pronto con la señora alcaldesa, de la cual sí hemos sido recibidos, nos han abierto las puertas al diálogo con la transportación. También el ingeniero Hurtado se refió a la nueva imagen que hoy en día ya presentan algunas unidades de transporte en esta ciudad. Téngalo por seguro que si el día de mañana viene la nueva unidad, porque está confirmado porque la unidad que estábamos viendo hace un momento está todavía en el taller de carrocería y por problemas no económicos, simplemente con un cruce de información con la CFN, quién es la que está financiando esta unidad, estaríamos nosotros para el día lunes llamando a una rueda de prensa para hacer la presentación de estas unidades, tanto de la que es color tradicional, como el color blanco y verde, con tres puertas y la réplica de los vehículos que van a tener, que van a ser pintados, todos del mismo color. Esto en un plazo de dos años aproximadamente, son los colores representativos de Milagro, blanco y verde. Así se ha de a poco estos cambios en la transportación de la ciudad y en unos días más se dará una rueda de prensa para que toda la ciudadanía sepan lo que están realizando a beneficio de todos. Un informe para Telemilagro.